Con los riesgos, a ver, el primero de ellos es automedicarse y deporte, deporte y deporte, automedicarse jamás. Les contamos todos los peligros que ocurren en los primeros... Por abrir gracias, les pide tu santo. ¿Sabes qué? Yo no voy a seguir permitiendo que me falte ese respeto, Cacatúa, porque tú no sabes cómo funciona mi cuerpo, porque tú no sabes cómo funciona mi cuerpo. Mejor se lo pregunto a la cinecóloga que está invitada el día de hoy. Mejor vea vos contigo. Los peligros que ocurren en los primeros meses del embarazo. Yo no soy Anina Lascor. Una de las mejores experiencias que tenemos las mujeres es convertirnos en mamitas. Por eso es importantísimo el cuidado que debemos llevar para tener un embarazo sin complicaciones. Así que atentas mamitas y conozcan qué no se debe hacer en los primeros meses de gestación. ¿Cómo saber si estamos haciendo lo correcto? ¿Qué señales de alarma nos pueden indicar que estamos corriendo peligro? Pongamos mucha atención que hoy lo descubriremos en Conoce Todo Sobre el Cuidado en los Primeros Meses de Embarazo. Así es, de todo lo cuidado, pero es un breve, porque antes de que eres de algo increíble, el Pozo Millonario de la Tinca ya está en más de 16 millones de soles. Sí, como le escucho a Mariela, todos acá se emocionan. 16 millones de soles que pueden ser totalmente tuyos. Y si el Pozo no revienta, también participa por los 50 mil soles. Que esos sí salen sí o sí en todos los sorteos. Ya son más de 140 ganadores del Pozo Millonario y más de 420 ganadores del sí o sí. Así que no esperes más. Regístrate y juega la Tinca con el código QR que ves en estos momentos en pantalla. O juégala en tu punto de venta más cercano. Ya lo sabes, no puedes esperar, porque tus sueños están a solo una Tinca de distancia. Porque con Tinca siempre hay un ganador. Muchísimas gracias, Tinca, 16 millones de soles. Ahora sí lo compró. Imagínate. A comprar, ahora sí, Brune. Ahora sí, continuamos con el tema, porque todos los cuidados que debemos tener, una embarazadita, el entorno también. El día de hoy nos acompaña la doctora Katherine Chávez para que nos pueda contar sobre el tema. ¿Cómo está? Buenos días, doctora. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Vamos a hablar acerca de un tema importante, que son los riesgos que una embarazada puede exponerse. Es que obviamente pasan ciertas circunstancias. Riesgos que nunca se imaginan, como el estrés también. Tú acabas de pasar por eso, Bruna, además. No, olvídate. Yo los cuatro primeros meses, los cuatro primeros meses, sangraba todos los días. Era terrible, terrible, de verdad. Venía a trabajar y el último día que vine a trabajar les quería, Armando, no puedo trabajar más porque sangre... Por los sangrados. Bienvenida, doctora. Vamos punto por punto, ¿les parece? Con los riesgos. A ver, el primero de ellos es automedicarse y deporte, 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 deporte. Automedicarse jamás, doctora, ¿verdad? Definitivamente lo último que tiene que hacer una gestante es automedicarse, porque no sabemos qué medicamento puede generar un efecto realmente crónico, es decir, que puede generar incluso malformaciones en el bebé. Ay, no. Pero, ¿qué pasa, doctora, si uno no sabe que está embarazada y ha estado tomando algunos medicamentos, como antibióticos, por ejemplo? ¿Qué pasaría? Eso pasa, te preguntas, ¿no? Que te dan las noticias, estás embarazada y te empiezas a acordar la partida. Dígase, pero si tomas antibiótico, tomé esto, tomé lo otro. Sí, doctora. Claro, efectivamente, esa situación suele ocurrir, que vienen de repente a la consulta y ahí es donde se enteran que están gestando. En ese momento se evalúa qué medicamentos ha tomado y, bueno, definitivamente en ese momento se calma la paciente y se le indica una ecografía genética que se realiza en la semana 11. Y esto del deporte, no, no me pasó, pero tú, a ti te gusta entrenar. Esto del deporte extremo, jamás. Pero yo he visto, yo he visto muchas deportistas así, ya sé, pero... En los primeros meses... Me pregunten las que están en edad de embarazada. Perdóname. Es verdad, pero lo que dice Mariela es cierto. Yo todavía puedo, ¿qué tiene? Mariela es cierto, porque yo veo ahora en redes sociales, en TikTok, en Instagram, vemos a tantos influencers entrenando con peso, doctora. ¿Está bien o está mal? No, definitivamente. Si bien sabemos que los ejercicios pueden generar muchos beneficios, hay que tener ciertas consideraciones durante el embarazo. Y es precisamente lo que acabas de comentar, no realizar ejercicios de musculación con mucho peso. Doctora Caterin, pero lo que es una gran verdad es que quienes tenemos una sobrina o una hija que está embarazada, por supuesto que vamos a empezar a llenarla de consejos acorde a nuestra experiencia. ¿Esto es correcto o, mamitas, abstenerse quizás de darle algún consejo que a ella le funcionó, algún tip y dejar que eso lo lleve el ginecólogo? Claro, Janet. Sabemos que siempre tratamos de dar consejos, de repente tratando a partir de nuestra experiencia, pero obviamente lo mejor es seguir las indicaciones del médico, que es una persona que ha estudiado, sabe llevar el caso. Y cada embarazo es distinto. Uno, como dices, habla con mucho amor de nuestra experiencia, pero cada embarazo es distinto. No, y siempre está la abuelita, la tía que te dice, pero si yo embarazada hacía todo, cargaba todo. ¡Oy, no, vamos a decir! ¿Quién te tenía así, Brunela, perdón? Algunas, algunas por ahí. Vamos con el siguiente. Claro, siempre está la intención, la buena intención, pero ojo con esos consejos. Sí, la tía y Anet también se presentan. Ay, yo nunca he dado consejos, ¿ah? Yo nunca he dado consejos de embarazada. Se habrá olvidado también. No, porque mi embarazo fue muy riesgoso, Edson. Yo estuve seis meses, estuve reposando en cama, porque mi hija fue muy, muy, casi la pierdo varias veces. Ay, bueno. Vamos al tema de sustancias tóxicas, por supuesto. No se puede fumar ni tomar, ¿no es cierto? Oye, Samara, ¿está fumando? Bueno, definitivamente lo último que puede hacer una mujer embarazada es... Es la solución también, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo vas a decir? ¿Qué? Claro, administrarse un consejo tóxicas. Ella por lo que ha pasado, por eso... No, es diablo. Perdóname, pero el bebé es lo primero. Ah, no, no está bien, pero ella, digo. No, pues hermano, tú estás asustando una vida. Claro, aún más sabiendo los efectos secundarios, pueden generar malformaciones, pérdidas tempranas. O sea, en realidad pueden hacer un bebito muy prematuro, con bajo peso, etcétera. Exacto. Son condiciones que lo van a acompañar incluso en la vida adulta. Ojo con eso. Ojo, alcohol tampoco, ¿verdad? Cigarro y alcohol. Nada. Es que hay algunos que dicen, Mariela... Una copita de vino. Una copita de vino a veces... A mí mi ginecólogo sí me dijo que podía tomar una copita de vino. ¿A mí no? Siempre que no sea excesivo, ojo con eso. Una copita. Pero yo no soy ni alcohol, ni ningún tipo de... Para qué arriesgarse, ¿no? Porque realmente que el bebé está en formación, sus neuronitas, sus cerebros, sus pulmones, las alergias. Después cuando tienen a los hijos y están grandes, dicen, ay, mi hijo sufre de esto, ¿por qué será? Acuérdate, mamita. No, pero les digo lo que sí dicen los doctores. Claro, Brune, claro. A ver, yo no tomé nada porque ustedes saben que mis primeros cuatro meses fueron de riego absoluta. No se tacos, o sea, yo me cuidé demasiado de mi embarazo por todo lo que me pasó al inicio. ¿Pero te pintabas el pelo? No. ¿No? Escúchame, es que hay... Perdóname, 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 hay tintes especiales para mamá. Sin amoníaco, pero ni eso hice, ni eso. Vamos entonces con el siguiente riego, por favor. Ya saben, mamitas, gestantes, nada de tabaco, nada de alcohol, por favor. El estrés, el estrés también en los primeros meses es bastante riesgoso. El estrés es excesivo, incluso hay estudios donde indican que puede generar alteraciones en el neurodesarrollo del niño. Dios mío. Ojo con eso, ¿eh? Eso tienen que tener en cuenta también todo el entorno, entender que una persona está embarazada y tiene que colaborar, porque a veces viene la tía, la abuela, la familia en general a estresar más a la embarazada. Escúchame. No tiene compasión. Yo tengo una amiga, yo tengo una amiga que durante todo el embarazo se la pasó llorando. Qué pena. Llorando porque tuvo problemas, el marido la dejó y lloró todo el embarazo. Depresión. Y la niñita nació con un soplo en el corazón. No. Entonces, ojo mamitas, ojo. Claro, en realidad el estrés puede tener un impacto realmente incluso inimaginable. Y lo que se aconseja a la mujer es buscar estas alternativas de relajo, ¿no? Yoga, hacer pilates, salir, caminar. Y lo que dice el entorno, ¿no? Pero, doctora Caterin, seamos realistas, compañeras, señora en casa. A ver, desgraciadamente hay tantos problemas que uno llega a fin de mes, no tiene para la canasta familiar, desgraciadamente no hay para pagar el cuarto, los colegios de los hijos. Las presiones son muchas, doctora Caterin. Entonces, en el caso de Samara, por ejemplo, se acaba de separar del padre de su criatura. ¿Qué hacer en ese caso? O sea, ¿cómo trato de aislarme estando embarazadita para que nada de eso me afecte? Bueno, primero, si es que uno siente que esto no lo puede manejar sola, ir con un psicólogo. ¿Y con un psicólogo? Eso. Muy bueno. O buscar ayuda en tu entorno familiar, tratar de tranquilizarte por un tiempo, vete de viaje, aíslate. El psicólogo me parece buena idea, Marieta. Sobre todo los tres primeros meses, o sea, de repente no quieres ir a un psicólogo por X motivos, porque hay que tener dinero también para ir al psicólogo. Sí, también, también. Pero de repente tienes alguna mejor amiga a un entorno familiar o irte de viaje y estar sola durante los meses. Proteger a tu bebé por sobre todas las cosas. Por supuesto. O por ejemplo, salir a caminar, ¿ah? Salir a caminar es un parque. Gracias, doctora, por haber estado esta mañana. Doctora Cati, ¿sabes, ginecóloga? ¿Dónde la podemos encontrar? Bueno, puede encontrarme en redes sociales como gineco.cati.chars. Muchas gracias, doctora. A ver, ahora algo rico norteño como tú. Qué rico. Vamos a preparar en la cocina arroz con cerro norteño. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Gracias por ver el video.